¿Cómo están? Buenos días. A las 7 de la mañana, los saludo con la información del pronóstico del tiempo. Tenemos 24 a 25 grados al sur de la ciudad. El ambiente actualmente templado, agradable. Después por la tarde, 39 a 40 grados como máxima. El cielo soleado va a acompañarnos en la ciudad. Las temperaturas muy altas. Recuerde que tiene que hidratarse muy bien durante todo este miércoles, porque al concluir la jornada todavía hay valores altos, 32 a 33 grados. Al finalizar este miércoles, el cielo con la presencia de algunas nubes sin pronóstico de precipitación. Hay algunos cambios llegando el fin de semana. Estén pendientes de todos los detalles. Un poco más adelante. ¿Cómo están? Buenos días. Son las 7 con 30 minutos. Olor exacto del pronóstico del tiempo. Bienvenidos a toda la información. Al momento, 24 a 25 grados al sur de la ciudad. Actualmente un ambiente templado, relativamente agradable. Hay que aprovechar esta mañana, sobre todo si tiene planes de actividades físicas. Hacer ejercicio en casa, por supuesto, o en algún parque con todas las medidas de seguridad. Hay que realizarlo durante esas primeras horas, porque después por la tarde la situación será bastante complicada. Temperaturas muy altas que continúan asociado a esta ola de calor en todo el noreste del país. No solamente es algo de Nuevo León, sino también para Tamaulipas y Coahuila. Aquí podemos apreciar los valores máximos que se registraron ayer, muy altos, en Piedras Negras, en Monclova, en Torreón, en Monterrey. Desde los 39 hasta los 44 grados. Hablando de este ambiente que constantemente ha sido caliente desde el fin de semana. Estos valores muy elevados que continúan. También en puntos como Saltillo, Monclova, Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila bajo esta influencia. Le reitero. Y también el cielo soleado. Aunque también le adelanto que esperamos algunos cambios llegando el próximo jueves, sobre todo el próximo viernes, donde se abre la probabilidad de precipitación. Solamente son chubascos ocasionales. Va a bajar un poco la temperatura. Y esta precipitación lo único que hará será que el ambiente, aparte de caluroso, sea bochornoso. Esperando altos índices de humedad. La sensación de incomodidad también va a ganar terreno en la región noreste. Esperando que baje un poco el valor máximo. Pero sí continúa el ambiente caluroso. Ya les haré contando. Principalmente vamos a destacar qué sucede para esta jornada. En este miércoles, 39 a 40 grados de máxima. Soleado, sin pronóstico de lluvia por la noche caluroso. 32 grados como temperatura y pocas nubes. El próximo jueves, parcialmente soleado, mínima de 26, máxima de 39 grados caluroso. A partir del viernes, la probabilidad de lluvia en un 20% baja un poco la temperatura. Mínima de 26, máxima de 37 a 38 grados. Ya le anticipaba que esperamos el ambiente bochornoso también para el próximo sábado. Medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, mínima de 25, máxima de 35 grados. Baja más la temperatura, pero sigue el ambiente caluroso. El domingo, parcialmente soleado, solo en un 20% la probabilidad de precipitación. Mínima de 25, máxima de 37 grados. Más de los altos valores también para el próximo lunes. De nuevo cuenta soleado, con 38 a 39 grados por la tarde. Hoy en sectores como Anáhuac, Sabina, Hidalgo, Chínica, Dereita. Esperamos un cielo soleado con 39 a 42 grados como máxima. Se mantiene constante el ambiente caluroso. En Saltillo, 33 grados. Esta tarde, la probabilidad de lluvia es solo en un 20%. Linares, 40 grados. Y el cielo soleado. Como seguimos con altas temperaturas, también seguimos con nuestras recomendaciones. Vamos a insistir recordándoles que no debemos exponernos al sol entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Todo esto por la alta radiación ultravioleta. También hay que mantenernos bien hidratados. Reducir actividades físicas al aire libre, especialmente en ese horario. También hay que conservar los alimentos bien refrigerados y proteger a nuestras mascotas. Ellos también pueden sufrir algún golpe de calor. Son los detalles del pronóstico del tiempo y lo que también quiero recordarles es que este año las rebajas son increíbles en del sol y tiene que aprovecharlos ahora más que nunca. En del sol encontrará descuentos de hasta un 70% en ropa y en otros departamentos. Vaya con confianza, pues el sol es una tienda segura y cuenta con todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. No se lo pierda. En este apunte del pronóstico del tiempo hablamos de la temperatura al momento, 25 grados al sur de la ciudad. Lo que esperamos para esta tarde son 39 a 40 grados de máxima, valores altísimos. El cielo soleado, el ambiente caliente persiste en la ciudad. No hay pronóstico de precipitación y por la noche caluroso con 32 grados como temperatura, pocas nubes. Así el panorama para el próximo jueves y viernes, ahora con el cielo parcialmente soleado, pero todavía con temperaturas bastante altas. Toda la información a detalle en más espacios de telediario. No se lo pierdas. En este miércoles mitad de semana destacamos lo más importante que sigue siendo esta ola de calor para Monterrey y para todo el noreste del país. Temperaturas muy altas. Un ejemplo claro es lo que sucedió durante la jornada de ayer en puntos como Piedras Negras. También hacia Monclova, hacia Torreón, en Monterrey, desde los 39 hasta los 44 grados como temperatura máxima. El cielo soleado sigue dominando y es la misma historia para esta jornada. Hablamos de Saltillo, Matamoros, Nuevo Laredo, desde los 33 hasta los 42 grados como máxima. De muy caluroso a caliente, el pronóstico de lluvia está descartadísimo. Sobre todo en esta jornada, ya después para el próximo jueves, viernes, incluso para el próximo sábado, esperamos que algo de inestabilidad gane terreno en la región, sobre todo para Coahuila, también algunos puntos de Nuevo León, esperando este pronóstico de precipitación. Serán chufascos ocasionales, empieza a bajar un poco la temperatura, pero continúa el ambiente caluroso. Hay que estar al tanto de la información meteorológica por los cambios que se avecinan. Esta tarde para la ciudad, 39 grados soleado, caliente, temperaturas muy altas, preocupantes. Hay que tomarse en cuenta, bueno, la constante hidratación, también la alta radiación ultravioleta. Y por la noche, 32 grados, pocas nubes, todavía caluroso. El próximo jueves y viernes, parcialmente soleado, 26 como mínima y máxima de 38 a 39. Se mantienen los altos valores, la probabilidad de lluvia es solo en un 20% y atención, porque aparte de caluroso, lo esperamos bochornoso. También un ambiente bochornoso para el próximo sábado, con chufascos ocasionales. La probabilidad de lluvia aumenta un poco más, hasta un 30%. El cielo medio y nublado baja la temperatura. Mínima de 25, máxima de 35 grados el domingo y el lunes. Otra vez este valor va para arriba, 37, 38 grados. Soleado o parcialmente soleado. Y definitivamente siguen siendo jornadas de altas temperaturas, de ambiente caluroso. Hoy en sectores como Anáhuac, Sabina, Cidalgo, China, Cadereyte y Montemorelo, soleado, con 39 a 42 grados como máxima. El ambiente caliente persiste en toda la ciudad, en todo el estado de Nuevo León y también, por supuesto, también en sectores como Tamaulipas y Coahuila, tal como pudo apreciar. Hay que conservar los alimentos bien refrigerados, hay que cuidar a nuestras mascotas y mantenerse en constante hidratación. Son los detalles meteorológicos que tengan un maravilloso día. Cuídense mucho.